¡Suscríbete! 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 ¡Me están descontando esos putos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene a hacer repar! ¡Es que no puede! ¡De option! ¡Deja te ayudo! El típico que se mete que dice ¡Déjenlo solo! ¡Déjenlo solo! Y al final se mete, ¿no? ¡Va! ¡Tenga tu madre para abajo! ¡Ándale el cuchillo en la espalda! Se vio muy cobarde eso, lo sé Pero pues No queda de otra pantalla ¿Ahora por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Es por este lado? Como les digo Llevo rato sin pelearme Como seis años O sea que si me diera un tiro ahorita Tal vez me dieran Me darían chido O tal vez no Ay, el que se quiera dar un tiro conmigo Pues que me deje un comentario Ahora, ¿por dónde tengo que ir? A ver, ¿qué pedo? ¿Dónde? Yo entré por aquí Ah, no, ya me equivoqué de camino Quítate, pendejo ¿Qué me ves? Lo que yo no entiendo de este juego Porque no lo explicaron desde el principio Es por qué A este güey lo están buscando No entiendo eso Me imagino que debe ser como una misión Bájate, pendejo ¿Por qué lo están buscando? Es lo que yo no sé ¿Por qué lo buscan? ¿Ahora qué? ¿Por dónde me voy? ¿Tengo que irme por abajo? Me imagino que sí, ¿no? Vámonos a ver, vámonos por aquí Lo bueno de este juego Es que los caminos están como marcados O sea, de que De que sabes muy bien Por dónde tienes que ir Pero como ven Ahorita yo estoy perdido Y no sé por dónde me tengo que ir Digamos, marcados en el aspecto De que más o menos Te das idea Por dónde tienes que irte Pero aquí, a ver Bueno, estos palos sirven de Me imagino que están aquí por algo, ¿no? A ver, aquí hay un puto Entonces, tú sabes Ah, por aquí tengo que ir Ah, una piedra Ah, pinche puto Con tus piedritas No podía ser más puto Que seguro le vas a las chivas Nada, no es cierto Porque no va a faltar Ay, yo le voy a las chivas, Diamond Yo le voy a la América Pero ya les he dicho Que pues Pues ni No veo fútbol, más bien Y ahora, ¿por dónde putas me voy? Ya estoy aquí abajo A ver, vamos a buscar Una parte que se vea Que tal vez por aquí Tendré que escalar aquí No, no creo, ¿eh? Por esa puerta A lo mejor por esta puerta Sí, yo creo Ha de ser por aquí No mames, tampoco Entonces ¿Por dónde me tengo que ir? Esa puerta ya la probé La de allá, ¿verdad? Entonces ¿Por dónde entré? Entré por allá, ¿verdad? Sí, yo entré por aquí Y me vine por aquí A ver, ¿hay algún tipo de No sé, como de De señal Que me diga Por dónde tengo que ir? Oh, a ver, por aquí Tal vez por aquí Nope Por aquí O a lo mejor Por esta ventana Que está rota Sí, pendejo Pero ahora No mames Estoy dando vueltas Nada más aquí A lo pendejo Ni sé por Y ahora ¿Por dónde tengo que ir? Ay, ay, ay Aquí ha de estar El papá de este güey Andamos buscando Dame el fruto A ver ¿Qué pedo? Para qué perder el tiempo No tienes a dónde ir Y yo tengo un arma No sé si bien, verguita Tengo un arma Y yo tengo unos cuchillos Es el siglo XXI Y sigues corriendo Por ahí Con un cuchillito Para protegerte Seguro el puto De mi cuchillo Típico De que algo pase Y ya no lo mata A este güey ¿Qué le está pasando? ¡Miet! ¡Fuera! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a este cabrón? Vamos a seguirlo Me imagino que ese güey Nos tiene que llevar A la salida O Es que estos putos Vean La verga ¿Qué me vas a agarrar Ni pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Este güey Yo creo que tenemos que seguirlo A ver Vamos a ver Hasta dónde nos lleva ¡Fuera! 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 Y yo creo A ver Vamos a seguir ¿Sí? No Yo creo Si me aviento Por aquí Me voy a matar Así que pues No creo No creo Que sea buena idea Pandilla Creo que este Este tipo de gameplay En vivo Como estos Estaría Sería buena idea Que pues Ustedes me dejaran Preguntas relacionadas Cualquier pregunta Que quisieran hacerme Que bueno Preguntas Pues nada Que no sean así Como ¿Cuántas veces Te lajadas al día? O mamadas Y esas que luego Suele preguntar la gente Sino Pues preguntas relacionadas Con No sé Con el juego O otras cosas O O no sé Tampoco que sean Cosas así personales Como Oye Cuánto ganas Me prestas Una feria O pues A ver Que pedora ¿Por dónde tengo que ir? El güey Está hasta allá Hoy sí Vamos a seguir ¿Dónde? Ese güey Nos va a llevar A la salida Nos va a llevar A donde tengamos Que ir De seguro Pero Pero nada más Está dando vueltas Tendré que pegarle O algo así Yo creo que sí No Pues ya Ya lo maté ¿Ahora qué? Oh ya 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 Su papá de este vuelo lo tienen agarrado ahí y ahí vienen otras pinches soldaditos No mames Se dejaron descolgar todo el pelotón Ese güey con sus pistolitas Y vieron a su pinche huele rebotó No sean putos No sean putos Vamos corriendo de aquí Vamos a salvar Vamos a salvar a papá Ya Hay que dejarlo de esos putos ahí Vámonos Vámonos Ya Vamos a dar un cinturón Entonces Yo creo matándolos ya Más o menos Como que Te indica por dónde ir ¿No? Ese güey Debería llamarse Wolverine Bueno ya Me imagino que debe ser ¿Por aquí? No ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ah No mames Andale por puta Vieron pinche combo que le hice Ah ¿Estás bien amiga? ¿Qué te pasó? ¿Te puedo ayudar en algo? Responde Quédate entonces No mames Me están descontando No me mates Te dejaré entrar Ok ok Abre la pinche puerta Entonces Si no quieres que te mate Abre Se ve buena Oye ¿No quieres ir a tomar un café? Te invito No hay pedo Yo pago Pues se ve Se ve buena Este güey Le hace falta una novia Nada pues así Nos vamos a tardar Toda una pinche hora Para que abras la puerta Vamos a matarla No no puedo matarla Soy un caballero Soy un caballero Eso sí Soy un caballero Pues ya abrió la puerta Pero pues ¿Cuál pinche puerta? ¿Más para allá? ¿Dónde putas tengo que ir? ¿O aquí? No ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí Aquí está La hora de la verdad Ha llegado La hora de la verdad No tan rápido Señor Miles Por si no lo había notado Aquí quien manda Soy yo Ya no mames Ahora Deme el fruto Este güey quiere frutas ¿Lo quieres? Vale Aquí está ¡Alto! ¡No! Mátalo, mátalo ¿Esa madre los controla O qué pedo? Nunca deberías haber venido Lo has arriesgado todo ¿Y para qué? ¿Para poder rescatar a tu padre? Pues sí, lógico Hay que rescatar al viejo No mames Ni modo es que vas a dejar solo a tu papá Yo no dejaría solo a mi jefe Ya yo creo me metería Ya que veo que lo están desjuntando Pues Me metería a hacerle Para mi jefe ¿No? Bueno pues creo que ya pasamos La misión Pandilla A ver No mames ¿Qué dice pulsa? Para liberar la energía de fruto X Cuadra X Círculo cuadrado R2 Ok Entonces podemos pasar ¿Voy a hacer que se maten solos? ¿O qué pedo? Sí, creo que sé Qué chingón que en la vida real Tuviéramos una cosa de estas, ¿no? Oh, ya, 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 ya vi Aprieto cuadrado los mata Aprieto X también los mata Si aprieto R2 ¿Qué pasa? Pues no sé Bueno, ya, ya pasamos A ver Yo conectaría esa fuente de energía Antes de volver a entrar en el Animus Pero tú decides Varias veces he visto eso Pero pues no sé dónde se conectan A ver, vamos a ir para acá A lo mejor se conecten por aquí Pero dónde está la fuente de energía Bueno, la verdad no sé Y no me importa Lo único que quiero es terminar el juego Pasarlo ya Que por los comentarios que Les digo me han dejado Pues creo que falta Falta un chingo todavía Así que pues Vamos a seguirle con esto ¿Ya está a punto de acabarse esto? ¿O qué onda? El rumbo de la guerra ha cambiado Los lealistas retroceden ante el avance del ejército patriota Aflojando cada día más su presa sobre esta tierra Pero los templarios parecen más y más fuertes En otros Assassin yo he visto que el muñeco ese trae otro tripo de ropa No sé si se saque Con un truco O nada más en Assassin 2 O qué pedo He oído que está refugiado en el fuerte George Y así paso mis días buscando una forma de adentrarme en él En cuanto a mi padre No hay ningún rastro Y me alegro por ello Si puedo libertarme de mí Quizá haya una oportunidad de reconciliación Vamos a ver dónde empieza la misión Yo creo que lo voy a parar Nomás hay que dejar que acabe esto En la hacienda Davenport 1781 Wow Uy ¿Sí? ¿Quién? Adelante Oh este viejo es como el maestro Roche El que le enseñó todo el pedo Venga Tu aflicción no me mantendrá con vida Más que las sopas y pociones de esta excepción Se está muriendo ¿Qué pedo? Háblame de tus últimas hazañas Charles Lee fue descubierto Y los patriotas acabaron por librarse de él Ahora marchan para tomar las ciudades que faltan Para que este país al fin sea libre Entonces has ganado La tierra y tu gente están... Bueno por lo que veo creo ya se está acabando No sé si se está acabando las misiones de este güey Y siga a otro ¿O qué pedo? Ese güey es el Daimon en 80 años más Yo creo que sí me voy a ver Aunque lógico no voy a traer rastas como ese güey O tal vez sí Y por todos los amenazados por los templarios Pero si muere Lee, mi padre podría... Escúchame No has llegado hasta aquí Para echarlo todo por la borda por lo que sientes Los dos deben morir Aquiles No hay nada más que discutir Un aplauso para el viejo Siempre tiene las respuestas A ver Conor no he podido venir antes Dame buenas noticias El conde de Gras ha aceptado Únete a su flota en la bahía de Chesapeake Y cumplirán órdenes ¿Pero qué pretendes exactamente? Será mejor que te lo enseñe Ok, ok, ok Creo que hasta aquí se acaba esto Y así que otra... Ah, no Supuestamente todos esos güeyes Son de los que tiene que matar Quizá hayan destituido a Charles Lee Pero no por ello estamos a salvo ¿Pero el comandante? El comandante subestima la amenaza Y no podemos perder más tiempo Tratando de convencerle de lo contrario Debo hacer esto yo solo ¿Hacer qué exactamente? Matar a Charles Lee Se esconde en el fuerte George Que está rodeado por Un distrito que ha sido militarizado No puedo infiltrarme directamente Este güey se lo sabe Para entrar a lugares así, eh Pero bueno, vamos a omitir esto ya Yo creo que le corto el video, pandilla Y pues voy a seguir con otra parte Más adelante Espero que les guste Y si así es, pues ya saben que Pueden dejar un like Y vean, esta es la cosa que les decía Que le das ahí Y ya puedes irte Como que te teletransportas, vean Ahí me sale desplazamiento rápido Si es aquí, ahí está Y pues te vas, ¿no? Bueno, pandilla Yo me despido Espero que el video haya sido desagrado Y pues Adiós Y... ¿Qué tranzapatría? ¿Cómo están? Yo soy CharlyTC Y los invito a que Si se les paró tanto como a mí en el video Le dejen un like Un comentario O si bien ustedes así lo quieren Un favorito Y suscríbanse Para ser parte de la Gran pandilla de YouTube Como la de Diamond Además de sexy, obviamente Y pues Eso ha sido todo Por mi parte Nos estamos viendo Cuídense mucho Yeah Chau 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 Chau